hola mesh obviamente yo no soy lifeless para los que no me conocen yo soy el administrador fancy yo ayudo a lifeless con las noticias en facebook y pues si no siguen la página hace unos meses empezamos esta sección de mini reviews que hacía en la página de facebook con juguetes más pequeños y como lo hace lol como las hachimals para pues darle un poco más de contenido a la página y según yo iban a hacer vídeos muy cortitos sin embargo terminaron siendo vídeos de 7 8 minutos lo cual es demasiado largo para un vídeo de facebook entonces por eso decidimos pasar estos vídeos aquí a youtube a ver qué tal funciona el primer vídeo que les quiero mostrar es el de el chico erizo de los enchantimals que se llama Hicksby Hedgehog que aquí lo tenemos la caja es igual a las de la primera temporada de las enchantimals de hecho yo ya había hecho un review en la conejita si no lo han visto pueden entrar a la página y ahí está ese review junto con otros y pues vemos que la caja es exactamente la misma es el plástico con el cartón en la parte de atrás las orejitas de oso por delante tenemos el artwork de Hicksby Hedgehog y en la parte de atrás pues tenemos en la parte de atrás tenemos la leyenda de enchantimals amigos para siempre conoce enchantimals un grupo de adorables personajes que comparten un lazo especial con su mejor amigo aquí tenemos de nueva cuenta el artwork de Hicksby y su mascota que se llama pointer y dice Hicksby puede ser espinoso por fuera pero por dentro es lindo y sensible y nos han incluido ahora el sitio web de enchantimals que es play.enchantimals.com bien no hay mucho que resaltar acerca de la caja voy a abrirlo y regreso en un momento pues bien aquí está Hicksby ya fuera de la caja y como pueden ver pues no trae muchos accesorios la medida es prácticamente igual a las antiguas enchantimals igual que los puntos de articulación tiene los mismos puntos básicos que todas las enchantimals que vienen en single packs o sea solo una y pues vamos a hacerle un acercamiento aquí está el rostro de Hicksby Hedgehog que de hecho es un dato curioso si se dan cuenta es el mismo rostro que el de los kings fashionistas los más recientes solo que como pareciera que le hubieran reducido la cabeza para hacerla del tamaño de la enchantimals al igual que la chica chita me parece chita o leopardo no recuerdo muy bien igual es un molde de barbie que redujeron al tamaño enchantimals pues bien como podemos ver Hicksby tiene el cabello moldeado pintado de un color como dorado tiene sus orejas están moldeadas también y tiene sus lentes de color naranja si se le pueden quitar pero están sujetados por estos plásticos y una vez que se le quite ya no va a volver a sujetarse por eso mejor yo prefiero dejárselos tenemos el maquillaje que tiene pelo alrededor de los ojos en la parte intermedio de los ojos tiene este como igual simulando más pelo pero de color amarillo con la nariz pintada sus bigotes y labios color carne en cuanto a su ropa es igual de sencilla que las enchantimals niña les recuerdo que este es el primer enchantimals niño tiene esto pintado en el cuerpo que es este diseño como de flores con un moño y simulando una camisa cuadriculada lo único que tiene de tela es esta chaqueta de color negro con el cuello de peluche en los brazos no tiene articulación más que en el codo de esta manera no tiene articulación ni en la muñeca ni en el codo y tiene sus pantalones que están hechos como si estuvieran desgastados y unas botas de color negro eso es todo con respecto al enchantimal se puede parar después de balancearlo mucho así son todas las enchantimals si logran pararse pero después de balancearse y pasamos a su mascota pointer que obviamente es un erizo y tiene unos lentes naranja a juego con los de Higsby aquí está por detrás con sus espinas y de nueva cuenta como todos los enchantimals tienen que tener un problema de calidad y en este caso lo tienen el pelo igual que las ositas de Bren Bear igual hice esa review en la página y es que está salida la costura de lo que viene siendo el cabello no sé si se va a alcanzar a ver o si se enfoca bueno logran ver una mancha blanca esa es la costura que no debería de estar salida sino que debería de estar metida en su cabeza ahí se ve mejor lo perdí pero bueno es lo que tenemos hoy día con las enchantimals y pues como les dije estas son reviews más cortitas que las que hace Lifeless usualmente pero es por tener algo más que comentar en la página en este caso en el canal de Youtube entonces si les gustó dejen un pulgar arriba compartan el vídeo y dejen en los comentarios que otro tipo de juguetes les gustaría ver recuerden que aquí trato de que sean juguetes pues más pequeños dependiendo de lo que yo compre he hecho review de LOL Surprise de los Hatchimals Collectibles y de los Enchantimals ahora muy bien yo me despido yo soy Fancy y nos vemos de nuevo en el canal abone abone